Pero primero, mientras va llegando Freezer, les voy a ir contando cómo llegó Freezer a mi vida, ¿está bien con ustedes? Corría el año de 1990 y tantos, por ahí más o menos, ustedes no estaban ni embarrados en el baño todavía. Y Freezer llega a Dragon Ball. A ver si quepo, no chingos. Es que me eché un, ¿cómo se llama este? Chamorro en salsa de pulque noche y estaba bien sabroso y la sopa tarasca. Unas carnitas, no, carnitas no probé, pero hoy me lo he probado. Probé esta sopa tarasca que es el tijol. ¿Me están muriendo? No, 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 no. No, sí, no los he probado, pero me dijeron que están deliciosos. Lo único que no, no me gustaría con cebolla, ¿no? No, ¿verdad? ¿Hay sin cebolla? Ok, bueno, ya me compro, creo que no. Ok, resulta que entonces llega, yo ya había hecho otros personajes pequeñitos en Dragon Ball, pero llega el emperador Freezer a Dragon Ball. Aparece una navecita redonda, ¿no han visto cómo aparece una navecita redonda? Y entonces... Siempre he querido tener la navegeta así. Ya que andas por ahí, que me ponga la otra pata. Sí, porque todos, todos faltan, ¿no? Y la cola. Que me ponga la cola. Yo he encantado, no sé qué diga su nombre. Ok, y entonces lo ve que está en una navecita así bonita, chiquita y la chingada, y aparece Freezer así con sus cuernitas y todo. Y me dice la directora, ahí está Freezer. Le digo, ¿no es la navecita? Como que parece lavadora automática, me dijo, y le dije, ok, vamos a doblarlo. Y me dijo, no, primero... Ay, te voy a tener una pata, quítese. ¿A quién le dijo que me hiciera la cola? Vas a ver, ¿no? Me pondrá la cola, pero los cuernos me los pongo yo. La señora se está riendo de mí. Yo que vengo a lucir a Freezer, y la señora se ríe. No causó miedo. Bueno, pues resulta la señora, que entonces está en su navecita así, y aparece, ¿lo han oído hablar a Freezer en japonés? Vean ahora que viene, háblate chistoso, porque habla así más o menos, dice así. Uy, es que no es como el gato, es que no es como el gato, es como el gato. Tu moco te sale, tu nalga te suda. Es japonés. Significa malditos hay allí. Lo cierto, les decía yo, que los japoneses dicen cosas bien raras. ¿A poco no? A veces dicen, nada más dicen, ay, yo hice para aquí. Y significa, vamos a ir a tu casa en la noche a cenar. No, pero a veces dicen, ay, si calabón, chico, la ganchoma, chico, 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 chico. Que significa, ¡Holi! No, chingues, así son los japoneses, para entenderse, ¿verdad? Yo que pues tengo los ojos así de, ¿Qué dijo? Bueno, el caso es que así estaba. Yo le dije a la directora, ¿Así quieres que hable como ese Freezer? me dijo, no, te pedí que lo escucharas porque en español lo vamos a hacer a la mexicana ¿Cómo pensamos en la voz de un emperador? ¿Cómo es un emperador? Es ludo Elegante Elegante Precioso ¿Qué más? Mi voz, mi voz, mi voz, mi voz Todo eso Entonces yo dije, ok Por eso Freezer, pueden grabarlo Dice así Freezer en su primera aparición Está con su dedito así Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta Vamos a ver Los juegos artificiales Y chingues madre, buena bellita A poco nunca Hasta ahí vamos bien Yo dije, así me lo voy a llevar Toda la caricatura, como 600 capítulos Así que, bueno, a todos Pues no, porque aquí la Toriyama Que fue el creador de Dragon Ball Se le ocurre que Se transforme Freezer Como él no habla Nada más dibuja Y entonces lo transforma En un Freezer Grandotote Con los cuernos así Bien duros Que le atraviesa el cuerno Al kirigini Hasta se chupa la zanera Y entonces me dijo La directora Ponle otra Una voz diferente Dice, ¿cómo es una voz diferente? Si japonés lo hace igual No, pero aquí en México Lo estamos haciendo diferente Usted lo hace diferente Bueno Por eso ese Freezer Tuvo en esa primera transformación Una voz diferente Y decía, antes se reía Y ahora se río Es tiempo de acabar Con esos malditos ayayin Allá está más fuerte ¿No es cierto? Está tan bien Primera transformación Aquí en la Toriyama Se le ocurre otra transformación Y la directora Que aquel que me dijo Acabo Yo le dije Pero si el japonés Lo sigue haciendo igual ¿Quién sabe qué le pasó a Freezer? Le sale un tumor en el cerebro Si dice que la chuego Empieza a caer en el Y su boquita se da Es así como Y entonces dije Pues ahí va Por eso habla así Freezer Es momento de acabar Con ese maldito traidor de Vegeta ¿A poco no? Ahí vamos bien Bueno Pues resulta que aquí la Toriyama dijo Otra transformación ¿Y qué me dijo la directora? ¡Otra! La chingada dije yo Si el japonés lo sigue haciendo igual Pues no Me lo transformó en esta cosa bonita Preciosa Moradita Y divina Y yo que lo doy Le dije Otra Ahora va la mía Dile Lo puedo hacer un poquito Me dijo No porque es para un Me dije ¿Cómo? Yo niña que desde chiquitos Ya andan corriendo por todos los lados Así No es cierto Que ni de los de Naruto No es cierto Pues resulta Que si aquella se diera cuenta Yo le empecé a poner un poco De afectación a la voz Por eso este Freezer Con sus labiositos Así muy pintados Muy suavecito Antes se reía así Y ahora se ríe ¿Y crees tú Que vas a poder acabar conmigo Maldito incierto? Ah, y la frase fabulosa De no te muevas No es que te voy a matar Pero la vamos a hacer aquí Ustedes van a ser Krillin Yo voy a ser Freezer Diciendo No te muevas No es que te voy a matar Ustedes van a decir Goku ¿Están listos? Bueno, ¿qué pasa contigo? No te muevas No es que te voy a matar No, no, no No, no, no No, no, no Yo también No te muevas No yo No